Bueno, hoy vamos a hablar de Keynes. Keynes es el principal economista en fines de la Bédica del 20, principios del 30, principal economista de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. En ese momento, lo que sucede es una gran crisis internacional, la crisis del 30, que se inició como una crisis meramente financiera, un crack financiero en Estados Unidos, pero se propagó al resto del planeta. El crack financiero produjo cierta caída en la demanda por el efecto de riqueza. Si la gente es más pobre, consume menos. Entonces, ante esta caída en la demanda, lo que empieza a suceder es que todos los países cierran sus fronteras. Y volvemos a, como el mercantilismo antiguo, todos intentan exportar lo más posible e importar lo menos posible. Si todos cierran las fronteras, lo que sucede es que se desarticula el sistema de la división internacional del trabajo, el sistema de comercio internacional que fuera diseñado bajo el pensamiento de David Ricardo hace un siglo o antes. Pero el punto es, empieza con una crisis en Estados Unidos, se propaga al resto del planeta y ya no como financiera, sino como comercial, porque la caída en la demanda en la demanda de un país intenta transferírsela a otro. Y lo que provoca es que todos los países generen más barreras al comercio internacional. El incremento del comercio internacional, perdón, el incremento no, la caída del comercio internacional y el cierre en las fronteras, lo que hace que se desarticula la división internacional de trabajo y la crisis se arma en todos lados. El conjunto, es decir, de los países que conformaban, que eran parte del sistema capitalista en el mundo, o sea, todos salvo la URSS, tienen un problema de sobreproducción y de toda su producción enfocada al mercado internacional. Bien, gracias, no hay a quién venderla. Entonces, caída en la demanda, por lo tanto, cae en la producción e incremento en la desocupación. En todos lados lo mismo. Ahora bien, el punto que ahora pasemos del contexto, el contexto histórico a ver el contexto teórico. ¿Qué es lo que pasaba en el pensamiento económico? Bueno, en el pensamiento económico, los neoclásicos nos planteaban que esto no puede existir, que los mercados se autorregulan, que la autorregulación de los mercados nos va a permitir que estemos siempre en pleno empleo, y no va a hacer falta que el Estado intervenga en la economía, porque los mercados se autorregulan. Bien, el punto es que eso no pasó, y que como los mercados no se autorregulaban, aparece un pensamiento como el keynesiano que dice, muchachos, si el mercado no lo soluciona, acá hace falta un fuerte rol del Estado. O sea, la consecuencia de la aparición del pensamiento keynesiano es todo un revival en el pensamiento, en la necesidad, en la intromisión del Estado en la economía. Los clásicos y neoclásicos coincidían en que el liberalismo es lo más, que el Estado tiene que restringir su actividad en la economía a lo menos posible. Con Keynes se revaloriza el rol del Estado como dinamizador de la economía y como garante de alcanzar altos niveles de ocupación. Cosa que en esa crisis estamos muy lejos de ellos. Los niveles de desocupación de la década del 30, todo el mundo fueron del 20%, Estados Unidos llegó al 25%. Entiendo. Gracias. Gracias. Gracias.